Bueno, buenas noches, primero que nada, decirle al presidente y al general, las estamos, somos otros soldados, a 38 años de su muerte, y es siempre que vamos a seguir trabajando hasta ahora. Y creo que hay muchas cosas por hacer. Y creo que, sinceramente, lo tenemos que sincerar y tenemos que hablar de los compañeros de dignidad, de que cada compañero, cada secretario general, cada secretario adjunto, cada secretario, cada delegado, tiene que hacer valer la buena voluntad que todo trabajador le da. El derecho del trabajador no se termina ni se empieza en la conquista. Yo creo que todo aquel delegado, porque ahora los compañeros delegados, que acá seguramente hay algunos presentes, no tienen que dejar de pelear nunca por esos derechos de los trabajadores y entender, saber, siempre entender a los trabajadores, porque creo que a través de ellos uno llega a ser grande, ¿no es cierto?, o pequeño. Y a veces lo que vivimos y lo que estamos y que vivimos con los cuerpos delegados o escuchamos con los compañeros delegados, hay a veces que siempre pasa, ¿no es cierto?, que un reclamo de un trabajador a veces si a algunos delegados le molesta. O lo deja para más tarde, o para otro día. A algunos muchachos le digo, hacemos lo revés. Nosotros, y creo que en esta casa, y los que están acá, y muchos dirigentes que están acá, vengan por sus trabajadores. Por eso somos lo que somos. Esta es la realidad, la verdadera realidad del movimiento obrero, esta es la realidad de quién conduce la CGT a nivel nacional, que es el compañero Antonio Mollano. Esta es la realidad que todos nosotros, como trabajadores, tenemos que estar más unidos que nunca. Y no dejarlo engañar, por aquellos que son oportunistas, ¿no es cierto?, por quedarse en un cargo político, o en un cargo como delegado de base, o con un cargo como dirigente para después presionar a los compañeros. Nosotros, los compañeros, no tenemos que caer en esa. Tenemos una gran, creo, y esto, aprovecho para saludar a los gran compañeros, creo que es amigo de todo, del Consejo Electivo, un compañero del Consejo Electivo que no está presente por, que en este momento, por su tarea gremial en Catamarca, que es el compañero Cristiano Oliva, a quien siempre acompaña fuertemente a esta mesa de conducción, es parte de esta mesa de conducción, un hombre que sabe trabajar y trabaja fuertemente, conjuntamente con todos sus compañeros de base, y que es bueno destacar, un compañero que llegó a, y está de concejal en el título del Mediante Obrón, a través de su base, a través de todo el conjunto del movimiento obrero. Entonces, digo, estamos haciendo las cosas dentro de todo, creo, mediante el Mediante Obrón. Seguramente que nos falta, seguramente que nos falta. Pero yo creo que el camino, por más algo que sea, y si nos juntamos todos y empezamos a hacer, como decía el presidente el compañero, hablar de dignidad del trabajador, de que este compañero que si viene por un reclamo, y lo decía aquel compañero que está en negro y que lo blanqueamos, de aquel compañero que viene por la zona este y que se le apague. Y bueno, creo que vamos a un buen camino. Y esta CGT es que es lo que tiene. No quiere ni más ni menos. Quiere únicamente el derecho que todo trabajador de la Argentina se haga. Este es el reclamo unánime que lo hace el consejo directivo de la CGT a nivel nacional, que a través de ese consejo directivo lo conduce el compañero Montaño Borja. Digo, para que no quede ninguna duda, y de que esta CGT regional, desde aquí con todo el conjunto de los compañeros que hoy y siempre van a estar acompañando al secretario general y componen el consejo directivo de la CGT, van a acompañar a nuestro secretario general. Y aquellos que dicen de que el 12 de octubre, el 12 de julio, perdón, es el confederal y que no se hace, se hace. Se hace porque acá tiene que estar, no solamente acá nosotros no tenemos que diferenciar entre gordo y flaco, negro rubio o morocho. Somos trabajadores. Ya el Consejo Nacional determinó una fecha y seguramente se va a hacer en esa fecha el Congreso. Seguramente que también puede haber maniobra que algún ministerio puede decir que no. Pero yo digo, si antes que aparezca el Ministerio de Trabajo, Hong Kong, por ejemplo, muchos de los premios que hoy pueden estar o no, porque casi todos firmaron el sí al Congreso, vos no podés borrar con el código que firmaste con la mano para un Congreso. Por eso digo que pueden llegar a decir que no, algunos tramochados por ahí, como decían algunos, pueden decir que no. Pero la justicia tiene que determinar que sí, porque tiene que tener respeto hacia los trabajadores. Y nosotros somos parte de esos trabajadores. Somos parte de ellos que dijimos que sí al Congreso federal. ¿Cierto? Entonces creo que vamos a tener un buen premio Moyano para rato. Creo que vamos a seguir peleando como lo estamos peleando y seguimos peleando cada uno en su base, la paritaria. Y que creemos también que a nosotros nadie nos tiene que poner el techo a los trabajadores. Nosotros los trabajadores saben lo que producen, ¿no es cierto? Y cuánto producen y por qué van y por qué quieren un aumento salarial si se quieren. Entonces no veo yo el porqué que algunos quieren decir, no a un, no a este porcentaje, no al otro. Cada organización es distinta seguramente. No es lo mismo, digo, sin desmerecer una relación a otra, aquella organización que hoy está cobrando, no voy a ser un compañero. Pero es un compañero. Yo digo, hay muchos compañeros que hablan de, no a lo mismo un enfermero, sin desmerecer el compañero enfermero, que tanto, tanto lucha día a día, como tanto como maestro, por todos sus trabajadores, por la gente, para darle lo mínimo que tiene como espíritu, por todo eso que estudió y luchó y que se debe, no por ser enfermero, como tal vez un cura, como yo siempre lo digo, ¿no es cierto? Yo creo que hay dirigentes y dirigentes, pero lo que no tenemos que hacer nosotros es olvidarnos de salirnos, esto tiene que ser así. El compañero dirigente no tiene que volverse nunca de su base, porque los compañeros fueron los que lo votaron, los compañeros son los que lo siguen y los compañeros los que van a estar. Por eso en este día también quiero agradecer y hacer mención por este curso de capacitación que va a ser muy importante. Seguramente a partir de agosto los compañeros, yo veo acá la compañera que también cuando estuvo el otro día estuvo en el curso, ahí veo compañeros que estuvieron en el curso, eso es muy importante para una secreté que el compañero aprenda, es muy importante. Todos los compañeros en su base, el que tenga la posibilidad de capacitarse, es creo que lo mejor que nos puede pasar. Quien habla, y que seguramente mucho de acá, aprendimos a los golpes, y aprendimos a querer y a luchar, pero hoy el mundo cambia, la política cambia, la parte gremial cambia y nosotros tenemos que darle esa posibilidad a los trabajadores, de capacitarlo, de saber lo que es bueno y sobre todo respetarlo. Creo que eso es fundamental para todos, a todos nosotros. Y ya quiero nuevamente, digo, acordame una persona porque con el pelado Cristian andamos con Tito, con Julio, con todos los muchachos, con Luisito, con Fabián, con Ale, con Alpera también, y Mario y la compañera, ¿no es cierto?, estamos trabajando fuertemente, fuertemente, el gallego también, el galleguito que no pudo venir, muchos compañeros que ahora en este momento no me acuerdo, el nombre, pero todo el mundo hace una sola cosa. Acá la CGT no tiene nombre de apellido. El apellido y el nombre seamos los trabajadores. El que quiera poner el nombre de apellido o cualquier CGT se equivoca. Esta CGT regional tiene la bandera de todos los trabajadores. Y en eso vamos a apuntar esa bandera que, y estamos por ustedes, y así como se hizo el boleto obrero, que tenemos que trabajar, que nos costó tanto el sacrificio y nos sigue costando para que el compañero en el parque industrial pueda viajar en Dati. Nosotros le decimos de acá, desde el primer escritorio, le decimos a los compañeros dirigentes que se pongan a la cabeza, que vaya y reclame en el boleto obrero a su dirigente. ¿Qué dirigente sabrá qué hacer? ¿Negociar el boleto obrero al empresario o decirle yo le pago un boleto obrero a los trabajadores? Muchachos, esto es así, claro. Nosotros estamos para que el trabajador tenga todo lo que tenga. El boleto obrero fue un inicio de todos los muchachos del Consejo Directivo. Un sacrificio conjuntamente con ustedes. Entonces, yo no veo el por qué no que digo a aquellos dirigentes que le correspondan, pedir el boleto obrero que lo haga. Digo, porque si no, me parece que los mismos trabajadores tienen que saber. Porque esta CGT va a empezar a hacer el trabajo después de agosto en el parque industrial por el boleto obrero. Vamos a ver pintada, afiche, lo que fuera. Bueno, nosotros lo hemos firmado. Pero también hay que decirlo. Nosotros no lo podemos meter en ninguna organización sindical. Es la CGT. Cada organización sindical tiene su deber o su trabajador. Y a esa organización sindical que es parte de esta CGT le decimos pongan las barbas en remojo y empiecen a calentarse por sus trabajadores. Hablan mucho, pero hacen poco. Es hora de mostrarle a los trabajadores que por algo están ahí y por algo lo votan. Muchísimas gracias.